Este 20 de abril, la Asociación Civil Unidos por la Discapacidad Sin Barreras cumple 22 años de su fundación y con ello, los recuerdos de la lucha que ha significado concientizar a la población y concretar proyectos inclusivos. El primer reto fue promover la parque recreativa y la inducción al deporte. Nos dio bastante resultado porque hasta el día de hoy tenemos atletas internacionales. Gracias a ese proyecto. Uno de los temas pugnados también durante este tiempo fue el acceso a la educación. Lo que queríamos era que también se diera apertura en las escuelas, ahora sí, normales de estudiantes para que personas con discapacidad tuvieran la oportunidad de estar en las aulas. Generalidad de programas que fueron creados durante estos 22 años y que hoy forman parte de áreas gubernamentales gracias a la lucha de este movimiento y aunque ha sido todo un reto la atención de la discapacidad, siguen en la lucha y uno de los pendientes en agenda es lograr la inclusión laboral. Hemos batallado en la confianza de las empresas para que den empleo a personas con discapacidad. Pero no solamente pasa esto incluso porque es a nivel nacional. En el marco de este día reconocen el esfuerzo de todos los que han hecho posible unidos por la discapacidad sin barreras y por seguir en pie de la lucha por los derechos y la inclusión. Con información de Adriana Calao, para Meganoticias, Ángel Veda.